Bien, estamos en contacto para Agencia Derfe, para Derfe.ar con el concejal santafesino de la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, con Hugo Marcucci Hugo, muchísimas gracias por atendernos Andrés Batistela, te saluda Andrés, un gusto de estar con ustedes Bueno, hubo una discusión otra vez caliente en el consejo sobre el fin de la semana pasada y que tuvo que ver con los trapitos, problemática que parece no sé si decir de nunca acabar pero tampoco se le encuentra algún tipo de solución que deje a todos contentos, Hugo, ¿qué fue lo que se discutió en esta oportunidad? Bueno se abre una discusión que tiene que ver también con el momento en que vivimos que hay muchísimas vecinas y vecinos que están reclamando por diferentes conflictos que se dan en la ciudad con los trapitos, pero además entre los trapitos por, y algunos, bueno son enfrentamientos con armas entre trapitos por las paradas por discutir quién está en una parada o en otra evidentemente ese tema tiene un reflejo como corresponde en el consejo yo recordaba también que cuando tuvimos la audiencia en la oportunidad que hablaron muchísimos vecinos vecinas pero también, bueno empresarios dueños de bueno, de locales gastronómicos en todos los casos en todos pusieron de manifiesto que tenían conflictos problemas con los trapitos no con todos pero si era repetido que en gran parte este problema estaba entonces bueno, eso fue el reflejo en el consejo y creo que nosotros no no podemos estar yo decía dos cosas ni el ejecutivo mirando para otro lado es un problema de la ciudad hay que resolverlo porque está bien que discutamos que hablemos pero también llega un punto que hay que concretar que hay que resolver y también el consejo si la norma anterior que no hace mucho tiempo que fue votada y subrayo por unanimidad fue en el año dos mil diecinueve bueno si esa por la razón que fuera si esa norma no se puede aplicar bueno busquemos rápidamente sobre el plazo pero ni el ejecutivo puede demorarse en encontrar respuesta con las herramientas que tiene hoy y a su vez el consejo resolver una nueva norma claro el concejal Hugo Marcucci se encuentra más cerca de la prohibición de la actividad de poner orden por donde lo podríamos ubicar mira yo creo que no podemos ignorar la necesidad de poner un orden en la calle digamos en el espacio público justamente la autoridad que te da la ley que te da el ser intendente o amador de una provincia o ministro de seguridad ser jefe de la guardia de seguridad ser jefe de la policía te obliga no es solamente una cuestión de voluntad te obliga a que la calle sea un lugar donde los ciudadanos y ciudadanas puedan transitar libremente puedan estar puedan estacionar en este caso sin violencia sin conflictos pero por otra parte yo lo decía en el recinto nosotros no podemos olvidar de la gente que está con dificultades y si esta función permite que algunos puedan desarrollarla bueno estemos abiertos a ver cómo se hace lo que no puede suceder es que cualquiera y de cualquier manera y cuando digo de cualquier manera te lo decía antes con armas cope una parada cope un lugar y que diga yo soy dueño de esto y además porque dueño de un estacionamiento de un lugar de estacionamiento lo haga digamos poniendo una tarifa y si no le gusta lo que le pagan rayando el auto o con aprietes sobre las personas particularmente sobre las mujeres eso no lo podemos permitir entonces porque además desentenderse de esa situación no solo en orden a la violencia que por supuesto nos preocupa porque no queremos los violentos en la calle pero también se desentienden de la persona que está en dificultades económicas porque bueno básicamente porque no saben quién es porque no tienen un seguimiento porque no le dan oportunidades y alternativas entonces ¿en qué pensamos nosotros? en que se recupere el orden en la calle y a su vez que haya un proceso de selección de aquellos que están en ciertas condiciones económicas de necesidad pero hacer un proceso de selección que no tengan antecedentes penales pero que además la persona está identificada y esa persona de mal estado la acompaña porque no empieza y termina su vida como trapito que se le dé capacitación que se le dé la oportunidad de oficio o decir que le dé una situación donde pueda a voluntad poder estar en zonas que obviamente no pueden ser la de estacionamiento medido para eso está el estacionamiento medido sino en otras zonas que no hay estacionamiento medido y que el estado haga un seguimiento de esa persona que la ayude a desarrollarse en la vida pero por otra parte que esa persona sepa que está en esa situación identificado llevándolo adelante que si un vecino tiene problemas puede llamar un 0800 y decir mire tengo este problema y pueda ser removido insisto no puede ser gente con antecedentes penales en esta ocasión porque bueno lo ponemos en un vínculo con el vecino que por supuesto no yo no estoy a favor de que se den esas situaciones pero si como te decía donde hay ganar la calle que no puede haber apriete no puede haber violencia donde hay estacionamiento medido no puede haber trampito habilitar otras zonas pero claramente que esa persona sea parte de un proceso de secreción que haya cursos permanentes para que se le den más herramientas y alternativas y a su vez que el vecino ante cualquier hecho tenga herramientas como para decir bueno ahí está esta persona que se llama fulano de tal que tiene tal documento y poder hacer la denuncia y se lo pueda remover hoy eso no se da porque no sabemos quiénes son ni dónde están que hay gente con antecedentes penales y hay gente que gana la parada por la fuerza con lo cual de qué estamos hablando claro recuerdo durante la intendencia de José Corral se hizo algo de este estilo de registro se incluía en aquel caso me acuerdo al tema de los chicos que limpian vidrios en los semáforos este universo estaría comprendido también dentro de este debate que ustedes quieren dar hoy aparece más recortado a aquellos que están en los lugares de estacionamiento pero indudablemente que también es una problemática diría igual similar a la de la de los trapitos aquellos que son limpia vidrios como también se lo llama o digamos cuida coche y limpia vidrios me parece que es además asociado a mucha gente que a lo mejor no está y está en situación de calle tiene que haber una política social de contención a eso y por supuesto insisto no se da dejando a quien ocupe por la fuerza esos lugares sin saber y sin establecer una vinculación con el Estado que haga un seguimiento que los capacite que genera ciertas políticas de inclusión esto me parece que dejar las cosas que funcionen sin atender el orden público y poner orden público y sin tener políticas que sean de inclusión me parece que es la peor de la fórmula porque por un lado no tenemos orden y cualquiera hace lo que quiere en el espacio público pero por otra parte tampoco aquello que lo ocupa tenemos una política seria y consistente de inclusión claro la última pregunta hubo y cambiando cambiando de tema para charlar un poco de lo político electoral porque bueno el frente de frente ya prácticamente está armado faltan detalles a ver que tienen que ver con definición de cuál será el nombre y demás pero hasta el partido socialista emite un comunicado en el que dice que va a apoyar esta coalición opositora y va a integrarla entonces me pregunto en la ciudad de Santa Fe ya con por ejemplo Chuchi Molina lanzada a la intendencia ¿qué hará el oficialismo que responde a Emilio Jatón y qué es lo que han charlado hasta ahora ustedes? Bueno nosotros reafirmamos el frente de frente como bien decís vos tanto a nivel nacional como a nivel local a nivel de Santa Fe por supuesto nuestras propuestas nuestras ideas están en orden a primero integrar ese frente y que todos los partidos y todas las personas que lo quieran integrar y vincularse sea la primera definición ¿no? marcar todos juntos en ese esquema del frente de frente también localmente vos me preguntabas ¿qué van a hacer? no sé he escuchado algunas declaraciones del interno de la ciudad contraria en la ciudad bueno del mal vínculo que históricamente ha tenido con José Corral y él considera que bueno esas diferencias que tienen no se pueden descartar de lado yo eso no sé cómo y en qué estado está si he escuchado de algunos dirigentes como Chuchi que vos hacías mención de que integraría en el frente de frente pero por supuesto la voluntad de nosotros es que se integre y que se conforme a nivel de la ciudad pero también a nivel de la provincia Hugo Marcucci muchísimas gracias por tu tiempo que como siempre es muy amable gracias Andrés un gran abrazo chau chau chau